Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos un monstruo bailador. Necesitamos un guante, un vaso de unicel, un popote, unos ojos y boquita para nuestro monstruo y silicón. Vamos a colocar los ojos y la boquita en nuestro guante y lo dejamos secar y en nuestro vaso de unicel vamos a realizar un orificio donde puede entrar nuestro popote. Colocamos el guante en la boquilla del vaso y nuestro monstruo bailarín está listo. ¡Hasta la próxima!